a sacarle la tarjeta amarilla abajo aquí, porque en esta sí reaccionó muy bien Cota. Madruguete estaba respondiendo el equipo del Atlas y en un abrir y cerrar de ojos, vean lo que se produce así de inmediato viene con este servicio el remate y Cota abajo la manda por un costado y además a un costado, porque estaba ahí tanto Quiñones como Furches esta jugada, por ejemplo, el trazo de Quiñones no era tan bueno para Jairo y a pesar de que va ganando el Atlas 2-0 él le mete al máximo de velocidad, se barra para salvar la pelota y terminan generando una en una primera instancia Fulgencio de atrás, atención, Meritao con un disparo rebotado, Fabio Dineno, Dineno le pegó y a una mano la sacó el patón a una mano Luis Omar Nahuel Guzmán evita el 1-0 la mejor jugada de este segundo tiempo en combinación entre uno y otro de los jugadores de Pumas una jugada fantástica y va a ser un golazo la segunda, la segunda gran atajada Diego del patón Guzmán sí, sensacional uno de sus jugadores arranca el cachorro cambio de juego del cachorro para Jorge Sánchez buen balón de Jorge cabezazo Gudiño en el cabezazo de Henry Martín que iba abajo peligrosísimo la reacción de Gudiño es sensacional tirándose abajo para salvar la meta del equipo de Chivas que bien el arquero rojiblanco yo creo que con Córdoba el América ganó mucho fútbol ¿por qué? porque no se no se posiciona en este costado derecho sino que se centraliza mucho más y se junta con Henry Martín que aquí con un cabezazo estuvo a punto de sorprender a Gudiño el servicio es espléndido el cabezazo es abajo haciendo daño y que bien Gudiño tirándose metiendo las dos manos cuando parecía vencido la reacción del gran estos ocho bueno siete han conectado solamente dos llegan los grandotes llega Bruno llega Emma que son grandes cabezadores viene el servicio cabezazo enorme resorteando metiendo el manotoso y la sacó arriba con la cutícula apenas aparece Gudiño gran cabezazo y enorme lance del arquero en una jugada plástica estética bella que levanta la emoción en Santa Úrsula que buen cabezazo de Bruno Valdés le sale muy frontal aquí en América es muy peligroso Gibran trabaja muy bien el técnico Santiago Solari el balón parado la táctica física digo la táctica el balón parado lo hace excelente la táctica ofensiva por parte lo hace muy bien Solari lo hace también Marcelo Michele si es algo que trabaja mucho el técnico argentino con su equipo muchas de estas las han pitado ese es el problema correcto Alessio de Cruz lo para en seco César Montes estira la pierna le roba la pelota la toca al frente buen balón para Maxi Mesa que entra al área solo se tardó en resolver y cuando pateó ya tenía encima Gibran La Hood que se lleva un fuerte golpe pero ha salvado al Santos en esta buena jugada que no pudo culminar Maximiliano Mesa y no sé qué piense Caro en esta acción hay un choque ahí entre los dos los dos van por el por el balón achica muy bien Gibran La Hood yo creo que Maxi duda si el jugársela conducir y definir o entregarle a Rogelio Funes Mori que llegaba al segundo post y en esa duda se le alarga un poco la conducción y es cuando La Hood se da cuenta y le hace la chique y en ese achique creo que actúa mucho mejor yo creo que era para antes servirle a Funes Mori la realidad es que han optado mucho por este recurso por Maxi atacando el espacio le ha funcionado no hay posición adelantada pero qué bien el trazo de César Montes que no se distingue en sí por ser un central que tenga este tipo de toques era un poquito antes llega y creo que al final es una falta y el colmillo del Vasco Aguirre porque conocemos perfectamente cómo juega Santos constantemente mandando a sus dos laterales al ataque quedando muy abierto los dos contenciones también llegan hoy además de corte muy ofensivo como Gorriarán y también Diego Valdés y sabe que queda muy expuesto por eso acaba dejando descolgado a Maxi Mesa junto a Rejuelio Funes Mori un poco abiertos y quieren atacar enseguida y quieren sacar el disparo y quieren sorprender necesita tantita calma otra muy buena tajada de Gibran Lajut que poco a poco bueno no va a ser olvidar a Carlos Acevedo el guardián jugando en perpendicular también te dejo cuidado dentro del área buen trazo de Fénix Torres el disparo el arquero contra remate no hay Diego Valdés llegando desde atrás que últimamente ha estado muy muy certero es fuera de lugar de Alesio fuera de lugar de Alesio que acaban marcado medio pasito sí oigan y no la sacó de adentro Andrada a ver no yo creo que no justo justo pero además el foro de juego fue antes en cualquier caso no sí a ver pero ahí ahí no yo creo que la saca la saca bien si hubiera seguido la jugada creo mira a ver en este Emilio es muy difícil no creo que no creo que en sí se haya haya para desahogar para desahogar a Charly Rodríguez es el que tras dada la pelota de esta manera puede venir el servicio abierto para la banda derecha donde llega de nueva cuenta rayados para meter el servicio la pelota que el arquero la Hood manda así a un costado milagrosa providencialmente ese balón que mandó un jugador también parece con calambres en el medio terreno es aquí recién mira nada más pero qué reflejos de la Hood para dónde iba esa de Charly acaba pasando lo imposible porque ahí podía ser Gorriarán podía ser Gallardo podía ser el mismo Gibran el que mandara el balón al fondo de las redes pero se acaba paseando por esa zona en una muy buena jugada ofensiva de un Monterrey que cuando quiere ¡Suscríbete al canal!